¿Qué es el programa En Cicla? ¿Qué es el programa En Cicla? No la vía hasta la estación Laureles o San Juan, todas las dos son muy útiles para mí. Esto es lo que le hace falta a la ciudad, hay mucho trancón, la gente vive muy estresada, todo el mundo tiene que ir al lugar cada día más. Y como Medellín es una ciudad en ladera, la idea es que los caballitos de acero puedan llegar a los más empinados barrios. A que los ciudadanos se aproximen a lo que es las bicicletas eléctricas que permiten multiplicar el pedalazo, que permiten una asistencia para que en las lomas se pueda utilizar. Los empleados del área metropolitana serán los primeros en innovar con estas bicicletas eléctricas. Las ciclorrutas además llegarán a Sabaneta, Copacabana y Bello.